El Chapal de la Carpeta El Chapal de la Carpeta Vamos a regalar un poquito de plata para allá afuera la gente Viene navidad loco Un par de escuarias la gente Vamos a llegar mientras se entra Mi abuela que locura Vamos a tirar Bueno estamos aquí con mi tío ¿Cuál es su nombre? Álvaro García Mira aquí tengo un par de políticos Como te voy a aplicar Mira todos los vas a 30 palitos Aquí tienes la fiesta navideña Dale quígete man Camacho Quígete man En el 250 Ahora si te voy a explicar tío Quígete Te odia ahí Te parece a la de San Miguelito Empieza con guá La diputada Tienes 5 palitos Tienes 5 palitos Fíjate mano Tienes 10 palos Tienes 10 palos Tienes 15 palos Fíjate Ese es el diputado Sí Bueno perdí papá No saco el nombre No más saco tío Porque llevarlo le voy a 5 palos igual No no pilla pilla Saludos a todos A todos los que están necesitados como yo Que cooperen y ayuden también Tengo con mi primo ¿Cuál es tu nombre papá? Williams Tengo un par de políticos aquí Si te adivinas todo te doy 30 palos Tú decides cuánto para Mira que vas adivinando Vas sumando una cantidad de dinero ¿Cuál es el primero? Son como 5 o 6 ¿Quién es este man? Camacho Tienes un jugador ahí para que sepas ¿Quién es este man? Este es bolota Bolota Está claro Está claro Tienes 2.50 Ahí sumando poquito a poco ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Quién es este man? Ayuda ¿Ese es tu área? ¿Es el diputado nuevo? ¿Coffee? No se ve la onda que son puros pelados nuevos Ya No Te voy a decir wow Ya pariste Te voy a decir wow Este es Eduardo Gaitán Ah Gaitán Estos son nuevos Son pelados nuevos Pero igual hay que mostrarlo para que sepa que sepa que lleno Va bien, está bien Un saludo a la gente William ahí William saludo ahí ¿Quieres que estuve un aire para el testa? 3 ¿Quién? Oye Barahona No sé mija lo que pasa aquí Es un par de políticos como le acabas de aplicar Si como no Si adivinas todo políticos le das 30 palos Bueno dale para ver Vamos a ver lo que trae el barco Primerito Si díganse man Ese es este el parcero Camacho Este hermano de El parcero de este hermano Parcero de este hermano Alfredo Primo de allá Si Si díganse man Chuches este este Primo Si este de las vaynas que lo nombraron Ministro de vayna del ambiente Díganse pues Ese Juan Carlos Navarro Ya tiene 2.50 ahí Si pierdes, pierdes todo Vaya Ah pues Vaya Si díganse man Esa es la Ministra de educación Que nombre lo que pasa Esta es Lucio Molinar Tiene 5 palos ahí. Ya lo ayudaron 2 veces. Daba un consejo. Daba un consejo. Si pierde, pierde todo. Vamos a perder una dura entonces ahora. Está difícil, está difícil. Tienes que adivinar. Una chichis, loco. Esperate. Dógame mi esquina. Ya. Toda la esquina ya. Mira quién seguía. No la conozco. Me hubiera estrellado. Me hubiera estrellado. Espendo estrellón. Ya, quedamos así. Un saludo a alguien ahí. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad y Pro, pero Año Nuevo! Tú te vas para la portada. Para que sepas que ya estamos acabando la temporada. Así que estamos poniendo un poquito de Navidad desde ya. No queremos ir de corredera después. Cuando se acaba esta vaina, papi. Saco más. Pongan sus poquitas y su vaina. Este me agarra aquí, loco. Dale bien, porque vamos así. ¡Chau! 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 ¡Chau!